¡Vamos a iniciar este programa con amantes! La primera participación, auténtica, cualidad, sabido de serio. Esta noche va a ser hoy. Agradecemos hoy a mi gran hermano, a mi famosa Chonky, a todas la comitiva, a todos sus compañeros, a toda la banda. Esta noche va a ser concertado, una vez más, se escribe la historia. ¡Vamos listos! Esta noche va a ser hoy. ¡Master Boy! ¡Vamos a empezar con las tradicionales mañanitas, claro que sí! En esta noche... ...las tradicionales mañanitas, para la Santa Muerte, de ese canto, para mi hermano Chonky, para la Santa Muerte, para la Santa Cruz y para la Santa Cruz, de ese canto... ...y el señor Palverde. ¡San pañanitas, mi papá! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡¿Todo listo?! El día que en tu nación Iniciamos en esta noche que todos ustedes se despiertan Hoy contamos con la gracia participación de mi gran hermano Esa noche Gracias por el momento Él es el señor Jaime Guzmán Saludos La participación de mi gran hermano El señor Javier Barbosa Esa noche el sonido manjata El cartel de lucro Buenas noches, buenas noches Vamos y caballeros, vamos a iniciar en esta noche Vamos a iniciar con tantísimos saludos que pongo, pongo, pongo Pues vamos hoy envandando a toda la banda Que ya nos está acompañando Aguas por aquí mi hermano Aguas por aquí con la computación Ya llegó el cholito, creo que cayó del cielo el cholito ¿Verdad? Venidnos a Dios, ya llegó el cholito No sé si nos dejó el carrer de mi lote, ahora se cayó del lucerito Hace un avión Ahora se acompaña mi hermano el cholito Todo mi gran familia más el buen gracias Para mi hermano famoso paletón Ahora se acompaña Gracias desde Chihuatopec Esa noche para Fícara Hoy siempre contigo fantástico Chihuatopec El morelito para el cochino Ahora se acompaña el famoso cochino para mi hermosa princesita Cali Bella y hermosa sonrisas Desde Chihuatopec En esta noche contigo un saludo más hermoso Para la hermosa Pupsi Ya presente contigo un saludo más hermoso Que bella y hermosa niña Pupsi Gracias Y con la inseguridad de Masterboy Canalitos para el famoso Maya Ratatoy Siempre te curaste contigo un saludo más hermoso Para mi compadre Javier Hoy nos acompaña mi gran hermano y mi compadre Javier Hoy en esta noche contigo Masterboy María Mejado Hoy nos acompaña mi Jadito y mi comadrita Felicidades y gracias para mi Jadito Cristo Ben Y para mi compadre Isabel Esta noche la gente es que yuca Ya nos acompañan los carnalitos Pérez Gracias a mi gran hermano Dani Yo por ahí está mi hijado Ya es papá Dani Felicidades en esta noche Para Dani Y todos los carnalitos Pérez Para mi hermano Pérez Para mi hermosísima reina Y el amor de su vida nuevo A ti diablo es poder ver Para el famoso Chonito Siempre contigo un saludo más hermoso No venimos en un velorio Ni en un rosario Todos los chamacos desconocidos Vienen a presentar todo su barrio Hoy lo dice el famoso Ballirus 100% Masterboy El Jorge Pollo Gasper Marce Golfo Para Kanaku Que un boteche es bolsa Meliso Para Naruto En charlas Abuelo Bricky Toca Penos Gato Gordo Chicas Gato Más hermoso Más hermoso Siempre contigo un saludo más hermoso Para mi hermano famoso Caderas Y todos los primos de la soledad Mi hermano famoso Choki Siempre te podrás amarse el boy Esta marcha dice Toma la banda de Rigosis De Tepe En la vida Sobre tres chelas Mujeres sin dinero Prima trece Nunca perderán el amor De su dinero Para manchas de Chucho Toma las peque Poño Beto Esa mancha contigo Más hermoso Vamos a ganar un tema Delicado para mi chicos Cláser Toda la gente De Amazon City Ya nos acompaña La gente de Amazon City Ya le mandé Panetocito Ya le mandamos las sonrisitas Toda le mandamos más Dame chacito Para darle a todos los demás Agua dulce Agua salada Los niños de Gisela No se han llegado De Zéparo Obregón Soltepec Puebla Y si es Chavacos de Obregón No, no, no Siempre contigo La calidad de un delito Vamos a iniciar A bailar un demita Damos y caballeros Vamos a empezar A bailar un demita Porque tenemos Muchas bandas Y vamos a presentar Un tema que está Totalmente novedoso Un tema que está solicitado A todo el mundo En la supercarretera De la información Este tema Lo vamos a dedicar En el modo Chavito Pero si los queremos ver Con las manos arriba Y con la rodilla Arriba Vamos a empezar Vamos a empezar las guitarritas, escucha las guitarritas, no, 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 vamos a empezar a bailar esta noche, Más el Boy, nada más quiero que pongas atención a la TMA y pídelo, oye, escúchalo, mañana un éxito en todas las redes sociales, producciones, Parita JC, ItoCR Pumba, Cabo Records, Pino Chiches. Vamos a levantar las manos niños y vamos a bailar todo el mundo en grito de guerra para la Internacional, TOTOR GOL! Vamos a ganar, 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 al grito de ganar, TOTOR GOL! Fuerza! ¡Legarán los Príncipes al Cinturón! ¡Totodonavir a los Cinturón! ¡Esa noche la famosa Joby! ¡Totónavir a la preciosa! ¡Esa noche! ¡Para favor el Charly! ¡Esa noche para el Charly! ¡Totos a Rikki! ¡Esa noche conoce el nombre! ¡Viejas verles hermosas Zuki! ¡Roy el panda! ¡Para los caballeros de la Rusia! ¡Para los hermosas Zuki! ¡Para los hermosas Zuki! ¡Para los hermosas Zuki! ¡Esa noche para los hermositas! ¡Vamos a ganar! ¡Para los hermosas Zuki! ¡Para los hermosas Zuki! ¡Para los hermosas Zuki! ¡Viva la Provención! El primer resultado de la vuelta